Vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido en cuanto a materia policial aquí en la ciudad y por eso estamos en línea con el subcomisario Fioravanti para hablar al respecto. Buen día Fioravanti, lo escucho, Lourdes, se habla con usted. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo ando usted? Muy bien, era para consultarle los hechos policiales de esta madrugada y de la noche del viernes. Bueno, lo que tenemos, que se recepcionó en el día de ayer hasta hoy en la mañana, hubo denuncias en relación a los que ustedes ya saben, que hay varias denuncias del tema de estafa. Sí, de un comercio. Claro, ingresaron tres denuncias más de distintos vecinos de acá de la ciudad que muchos fueron a, o sea, con un mes de atraso o dos meses, fueron a pagar impuestos y demás y se encuentran con que en la actualidad no le llega, no emitió el pago la empresa, entonces les hace el reclamo de corte o el reclamo de pago y bueno, surge esta situación. Así que se recibieron tres denuncias más en el día de ayer y después tuvimos una denuncia a las de la madrugada donde hubo una pelea y tenemos una víctima que vino a denunciar más o menos a las 3 de la mañana. En la mañana un masculino de 24 años se encontraba en un comercio ubicado acá de Razón Social Pancho Villa que está en San Martín entre Darraguera y Malavia. Sí. El masculino, bueno, denuncia que en el momento que estaba en el interior un masculino con el cual aparentemente ha tenido problemas anterior a la situación de estar ahí en el lugar se produjo una agresión física, él se defendió, pero bueno, resultó lesionado así que fue el móvil policial al llamado. Sí, puede ser que había cerca de tres móviles alrededor de las 3 de la madrugada. Claro, cuando van... porque el llamado que entra es que generalizan que hay una pelea entonces van todos los móviles que están en ese momento en zona céntrica para contener la situación, por si es que son varias personas. En este caso era una pelea entre dos personas y bueno, una decidió erradicar la denuncia se le recibió la misma por amenazas y lesiones leves si se está tratando de identificar a la otra persona, al agresor, que ya estaría identificado, así la fiscalía va a disponer seguramente alguna citación o algo con respecto al imputado. Y también en el día de ayer se llevó a cabo una orden de allanamiento en el marco de las denuncias que estábamos hablando del tema de la estafa. En este caso fueron requeridas a la UFI número 9, que a su vez lo solicitó al juzgado de garantía número 3 de San Nicolás. Y se lleva a cabo, como ya dije, la diligencia de allanamiento en el comercio que está ubicado en calle Joaquín B. González, al 135 aproximadamente, donde no había morador, pero bueno, se tuvo que acceder igual. Y se logra el secuestro de lo que es algunas boletas que había de cobro. Se secuestró elementos informáticos como dos CPU, los elementos electrónicos de tomar las barras numéricas de los impuestos y los posner para cobro, también en cantidad de dos. Estos elementos van a ser enviados el día lunes a la fiscalía y de ahí la fiscalía va a disponer con personal técnico las pericias que van a llevar a cabo seguramente para tratar de establecer si esta persona utilizó las máquinas y realizó los cobros o no los realizó y demás. Bien. ¿Sabe de una menor a la cual le habrían querido intentar robar el celular ayer por la tarde? Hubo un llamado. Cuando fue personal se entrevistó con una de las partes ahí, pero fue un intento y no vinieron a erradicar denuncia. Bien. Y no tenemos denuncia, simplemente ya le digo las tres estafas y la agresión que hubo está que se caratuló lesiones leves y los allanamientos. Bien. Bueno, eso es lo que ha ocurrido entonces en cuanto a materia policial, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, ahora justamente estamos con el tema del triatlón. Bueno, estamos todos a la fuerza. Es lo que hace a Prefectura y nosotros. Prefectura tiene un lugar de donde hace prevención y corte, que es la zona del puerto y del bulevar abajo. Y nosotros tenemos todo lo que es la rotonda y la 41 en algunos lugares estratégicos, con ayuda del personal de inspección y de algunos de los organizadores. Estamos cortando para que se haga efectiva la carrera, la parte del ciclismo, ¿no? Así que estamos con esa situación. Esperemos que salga todo bien y se desarrolle con normalidad. Bien. Bueno.